Soltanme Soltando amarras va el amor del amigo al fantasear Y cuando acaba su ilusión de una lágrima rodando Despertó Soltando amarras va el querer de los padres a nenén Pero a qué precio ha de ser si hay barreras, fronteras sin romper Si pasará Luchando Sé que pasará Si no verás Viviendo Muriendo Cada día más Sigan atrás Si pasará Soltando amarras va la voz de poeta en su canción Desenconfrando su oración de política, censura, traición Sultando amarras va el sueño, negrando el alma, el corazón De esos viejos anormales que hoy Escuchamos, cantamos nuestra canción Si pasará Luchando, sé que pasará Si volverás Viviendo, muriendo Una día más Sin mirar, sin mirar Así pasará Si hay amarras para oír tu voz Si hay amarras para la canción Si hay amarras para el corazón En tu corazón En tu corazón La paz Si pasará Luchando, sé que pasará Si lo verás Viviendo, muriendo Cada día más Cada día más Sin mirar atrás Si pasará SIN mirar ¡CALÍA! ¡CALÍA! Que le juzgan Si TENÍA! ¡CALÍA! 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 Si pasarán Gracias